Hidden Urban Talent Talent, 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 Talent Quiero darte una noche de locura Sube, Faco the Tiger Este jueves, conexión con PR Hiden Urban Talent Macho N de Papi Estrenamos Travesuras de Faco the Tiger Vamos a subir de nivel Sube Me encanta hacer el dueño de tu cuerpo Tú eres tremendo monumento Esta noche yo quiero hacerlo Hasta no poder más Sedúceme Quiero tocar tu piel Oye bebé Yo, yo soy Hoy quiero travesuras Yo quiero darte Una noche de locura Yo quiero darte Vente mamá, pégate ya Que te voy a dar En la intimidad Y si tú quieres Hoy podemos caxulear Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto Mira Yo sé que se puede imaginar Que le voy a dar Que le voy a dar Ella es cara a cara de mi jipeta Sin ir al cirujano Una mujer completa Una Suyana Perú Para el mundo Faco the Tiger Dímelo Corillo Acuérdense gente que Estamos en vivo Totalmente en vivo Nosotros somos los que estamos Rompiendo Corillo Mi gente En este primer bloque Oye este primer bloque Lo cerramos Corillo Con la gente de Perú Estamos hablando de Faco Faco the Tiger Oye no es la primera vez Que Faco the Tiger Suena por esta consola En Puerto Rico Ya Faco ha sonado Varias veces Por esta consola Y de verdad que Ese temita nuevo Faco Está espectacular Ya lo había escuchado Fui a Youtube Como siempre Mi like Comenté Tú sabes el apoyo Faco Genuino full Mientras tanto Usted sigue Rompiendo Corillo